muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy como habrán leído en la descripción vamos a estar enseñando cómo completar el formulario de ingreso de nuestra empresa así que bueno sin más tiempo que perder vamos a ir rápidamente a lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra página que les voy a dejar el link en la descripción que es cybertruckerlogis.wixsite.com barra ets2 si les va a cargar en esta parte esta es la parte de inicio si van a ingresar a este lado y una vez que ingresan ahí se van a ir a donde dice ingreso muy bien lo primero que tienen que hacer acá es leerse antes de completar nada si las reglas de la empresa parecen muchas pero son cosas simples nada más para poder mantener un comportamiento necesario para la empresa nada más que eso una vez que hayan leído todo el reglamento si vamos a pasar a completar el formulario en el donde dice nombre vamos a poner nuestro nombre real en mi caso voy a poner un nombre donde dice tag del mp eso lo va a completar la persona que le está reclutando así que ustedes no completan nada este luego vamos a poner el mail si yo voy a poner cualquier mail ponemos nuestro mail lo que sí recuerden por favor poner un mail que utilicen bastante porque es para si les tenemos que mandar alguna información o algo que pongan un mail donde lo utilicen y puedan abrirlo no es cierto donde dice teléfono vamos a poner nuestro teléfono traten de ponerlo es opcional si no quieren no lo ponen lo que pasa que nosotros lo utilizamos para poder ingresarlos al grupo de chat de whatsapp así que por favor si quieren estar dentro del grupo de chat por favor completenlo y pongan el teléfono real que utilizan vamos a poner cualquier número recuerden poner si viven en otro país el código de área del país y todo para poder agregar los días fecha de cumpleaños esto es opcional recuerden siempre dejar el 2020 y seleccionan el mes de cumpleaños que sea así así como ponganlo en el mes exactamente si por ejemplo de septiembre van a tener que pasar un año más porque ya pasó bueno ahora viene lo importante y lo más complicado donde muchos por ahí a veces lo completan mal no saben qué información poner acá nos pide perfil de steam lo que tenemos que hacer es abrir nuestro steam yo ya lo tenía abierto acá para hacer más rápido vamos a ir donde dice perfil esperamos a que cargue vamos a darle donde dice modificar perfil y acá abajo vamos a ver que dice url personalizado si ustedes no lo tienen personalizado lo pueden personalizar es para que le pongan un nombre que les guste este inglés va a decir si está habilitado no en el usuario y una vez que lo completan o si no lo tienen completo acá abajo les dice tu perfil estará disponible en https steam community punto com barra id y el número de id en el caso de que no lo hayan personalizado les va a aparecer un número yo en mi caso lo tengo personalizado así que nosotros vamos a seleccionar desde donde dice https hasta el final le vamos a dar un clic derecho y le vamos a dar a copiar minimizamos eso venimos al formulario nos paramos donde dice perfil de steam hacemos clic derecho y ponemos pegar recuerden por favor bien que diga de copiar desde el https bien donde nos pide el perfil de truckers vamos a venir acá a la acá abajo que está la página del truco del truco es mp perdón van a hacer un clic ahí y los va a llevar automáticamente a la página de trucas ustedes se van a tener que lograr yo para evitar este perder tiempo llámelo bien así que una vez que se loguean se van a donde dicen profile o perfil como ustedes quieran decirle depende del idioma que lo tengan van a ver que en el navegador arriba les va a decir trucas mp punto com barra user y un número ustedes van a tener que seleccionar todo eso le van a dar clic derecho van a poner copiar volvemos otra vez a la página de la empresa y donde dice perfil de trucas pegamos el usuario siempre les tiene que quedar https truckers mp punto com barra user lo mismo vamos a hacer con el perfil de truco vamos a ir a truco vamos al truco generalmente les va a abrir en la empresa donde estén ustedes van a venir acá arriba a la derecha a su usuario le van a ir a donde dice mi perfil y van a copiar desde el navegador truco punto de barra profile y todo el número clic derecho copiar y se vienen a la página clic derecho pegar sí y con el disco vamos a hacer algo parecido el disco le está acá abajo así que también abren el disco se van a su disco se paran en el nombre sí y ven que le hacen un clic y ven que dice copiado bueno cuando le dice copiado pues ya les copió el usuario así que se vienen de vuelta a la página clic derecho pegar y ahí pegará el nombre con el número de usuario una vez que terminaron todo eso le van a dar a he leído el reglamento y acepto las condiciones de la empresa sí que se tilde bien y le dan a enviar el perfil y listo ya está hecha la parte de la empresa después la persona que los recluta les va a decir cómo tienen que continuar así que bueno esto fue todo espero que les haya servido recuerden suscribirse darle like y compartir el vídeo así que sin más nada que decir nos vemos en otro vídeo hasta la próxima chau no